Hoy ya la libró de comer, pobre niño de la calle Pero hoy no la libró de dormir bajo la banca de un parque No tiene padres, ni tutores, ni nadie que lo quiera Hormigas, moscas y ratones, únicas compañeras Falta amor, mucho amor, falta amor, falta amor Un pequeño de apenas ocho años va colgado en el tranvía A nadie le importa, a nadie le preocupa la caída Y es que le falta edad, o le sobra la soledad Y no hay casos que duerme estrechando la ansiedad Falta amor, mucho amor, falta amor, falta amor ¿Cómo dejarles al olvido? ¿Cómo dejarles sin abrigo? Es imposible ignorarlo, no Y a veces falta amor, falta amor, falta amor Y a veces falta amor, falta amor, falta amor Un niño tiene un guardián, flaco, fiel y cariñoso Un perro callejero, escudero, llamado oso No se puede morir, no se puede morir No se puede morir, no dejar de sufrir Pero juntos el ingenio se la rijo para sobrevivir Falta amor, mucho amor, falta amor, falta amor ¿Cómo dejarles al olvido? ¿Cómo dejarles sin abrigo? ¿Cómo dejarles sin abrigo? ¿Cómo dejarles sin abrigo? Es imposible ignorarlo, no Y a veces falta amor, falta amor, falta amor ¡Ahora! 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 Gracias Coladito Coladito